hola yo soy el narjo de joven y comenzamos con este nuevo vídeo que mucho ahora me estoy esperando tal vez este es el primer vídeo que ves o sea la primera vez que este vídeo espero te guste va dedicado para ustedes y bueno vamos a comenzar este es el nuevo vídeo y este vídeo se va a tratar sobre los saludos hace semanas he dejado una foto diciendo que dejen en los comentarios saludos o sea que quieran pidan su saludo y bueno varios han pedido y yo también he puesto para los que ven el like porque a veces no tienes tiempo para estar comentando y solo le das like le he puesto y bueno hay muchas personas que han estado muchas muchas personas que han comentado y han pedido su saludo bueno aquí va para todas esas personas le dan a la alba un saludo a brad bella danay suñiga y a su mamá un saludo para ellos de persona a nicole valle a evelyn candela a lucas o van obando y a josué díaz natalie lq axel estáis jimena pachas maría angie del pilar un saludo para hijos de corazón para cintia también para ver a ver a ver que hay un montón un montón de personas que tienen sus saludos para nancy santos para marita el escano para fiorella y para y para guiñe para ellos saludos para rosmery velasquez saludos muy grandes un saludo para jenny para que salen para jimena de corazón de chávez para usana para usana da cg un saludo para ella de corazón Para Daniela Valenciano Para Vano Guerrero Para Jennifer Maraví Un saludo para Jennifer Maraví Mi befa, mi befa Para Mari Mapis Martínez Para Angie Cornejo Para Mave Para Daniela Martínez Para Dianita R.I. Un saludo para Dianita R.I. Para Oxana Para Rubicita Rodríguez Para Marjorie Spinoza Para Julián Janguashia Julián, ya sabes que eres tú Julián Janguash Patti Cabanillas Un saludo para Patti Cabanillas Para Andrea BBF BBF Un saludo para Daniela Para Alison Guaman Y bueno Esos son todos los saludos He saludado a todos Espero que hayan tenido todos sus saludos Y si no han salido Ya va a haber un próximo video No sé Hagan celoso de los demás Eso es todo Nos vemos en la próxima Espero les haya gustado Ya vienen un montón de materiales Que ya están grabándose Que ya están grabando